Estoy volando en tiempo como no tienen idea, la verdad que tengo que decirlo, ¿no? Tengo que entregar los regalos y soy solo y desamparado, ay, ¿qué voy a hacer? Ay, no sé qué voy a hacer, pero estoy emocionado porque ya se viene la Navidad. Este fin de semana que pasó Gustavo Adolfo Infante ha sido muy criticado, ha sido muy criticado porque supuestamente estaba choborra el pobre condenado, chatín, choborra, y quiero pedirle unas disculpas públicas a Gustavo Adolfo Infante si por algún motivo se malinterpretó lo que yo dije dentro del programa. Yo dije bien claro, dicen por allí, ¿quién sabe está borracho? Yo no dije que estaba borracho, por eso hay que tener cuidado. Esperando que todos en casa estén súper bien, ¿alguien le puede pasar la voz a Gustavo Adolfo Infante que Rodolfo del Prado está hablando de él? Por supuesto que sí, este fin de semana prácticamente la gente, las redes sociales, los TikTok y todo lo demás, salieron a hablar de mi caballo ganador. ¿Y ustedes saben quién es mi caballo ganador? Me gustaba Adolfo Infante, el único que viste y calza, el periodista de las exclusivas, así le duela o le ardan a quien sea. Vamos a hablar del tema del día de hoy sobre ese tema, ¿ok? Quiero invitar a todas aquellas personas que ingresan por primera vez a esta plataforma a suscribirse a mis canales adicionales como Rodolfo del Prado Amor, Rodolfo del Prado TV con Fuego y Rodolfo del Prado el Hijo del Rey. Y el público se comienza a preguntar ¿por qué estás tan feliz? Estoy feliz porque ya viene la Navidad. Estoy feliz porque voy a entregarle todos los regalos a los niños amados que obviamente ustedes saben quiénes son. Así que por ese lado, a la alegría de vivir, no dejen compartir. Chico, 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 chico. Y que tenemos que decir al público, hemos llegado a la meta. Por supuesto que sí, esto está como la teletanquear de y se extiende. Hay que estar con centavito tras centavito de todo el público que ha podido donar. Pero muchísimas gracias por ello. Quiero invitar al público también que se suscriban a mis canales adicionales como Rodolfo del Prado Amor, Rodolfo del Prado TV con Fuego y el canal principal Rodolfo del Prado el Hijo del Rey. También decirle que me apoyen con los comerciales apoyándome con los comerciales valoras del trabajo que yo hago dentro del canal y dentro de la plataforma. También tu comentario, obviamente es importante, tu like también. Así que déjalo dentro del programa. Y vamos a hablar de Gustavo Adolfo Infante. Así que por ese lado, porque él no se ha quedado callado y ustedes se preguntarán Rodolfo del Prado porque este fin de semana no ha salido a hablar del tema. porque estuve haciendo compras con toda la familia disfrutando de un momento encantador y maravilloso que ustedes van a ver más tarde. Mi paseo por el centro comercial y todo lo demás. Así que por eso estoy feliz y contenta que le puedo decir. Nada puede estropear mi felicidad. Ni hoy, ni mañana, ni nunca. Vamos a cambiar el tono de la música para empezar a hablar sobre el tema de Gustavo Adolfo Infante. El día de hoy vamos a dedicarle el programa a mi querido amigo Gustavo. Así que todos los fans de Gustavo Adolfo Infante que también están dentro de este programa, por favor, pásenle la voz que vamos a hablar del tema de él. Porque Gustavo siempre termina siendo un hombre polémico, ¿no? Y si no generara vistas, si no generara lives, entonces definitivamente nadie hablaría de él, ¿no? Lo critican porque no tiene rating. Algunos mediocres dentro del medio. Le dicen de la A a la Z. Y bien que están trepados allí como garrapata usando sus programas para tratar de tragar y monetizar como él mismo lo dice. Hay que decirlo, ¿no? Y dentro de este programa, yo salí a hablar con respecto al tema ya que él se equivocó al ponerle el nombre de Pedro Infante a Vicente Fernández y también de una actriz que ya no está entre nosotros y que falleció hace un tiempo atrás. Entonces, se especulaba mucho con respecto al tema. Se decía que él se había tirado su tiquilar, que él se había ido de borracho de farranda y que había estado chupando. Pero él ya aclaró el tema, así que vamos a hablar sobre eso. Igual yo nunca dentro de este programa aseguré nada. Yo dije, dicen por allí. En el peor de los casos, y si hubiera estado borracho, o sea, puse hipótesis sobre respecto al tema, ¿no? Yo lo puedo... Ustedes saben, ustedes me conocen, yo nunca aseguro nada dentro del programa. Solamente doy hipótesis sobre lo que pasa y solamente critico lo que veo, lo que ellos, lo que los famosos hacen dentro de su vida, más nada. No me meto dentro de la vida privada de nadie porque es un delito. Pero vamos a comenzar a hablar con respecto al tema. Este fin de semana, Gustavo Adolfo Infante salió a su canal de YouTube a explicar la travesía que tuvo que pasar para llegar al funeral de aquel hombre que obviamente toda Latinoamérica ha llorado y que definitivamente van a extrañar de manera presencial porque ya no se encuentra, pero su música, sus canciones, los van a mantener vivo en los corazones de todas las personas que lo querían y lo admiraban. Y tenemos también a su hijo, Alejandro Fernández, el mismo que viste y calza y que obviamente nunca por nunca va a poder llenar aquel vacío, pero el simple hecho de que sea el hijo de un grande como Vicente Fernández, definitivamente, pues es un aliento para seguir tratando de delictarnos con la música que en algún momento su padre cantó. Para algunas personas fue un pretexto lo que dijo Gustavo Adolfo Infante dentro de su programa. Tras un día arduo de trabajo de un lado para el otro, cometió el error por el cual fue condenado al cambiarle de nombre a Vicente Fernández con Pedroito Infante. ¿Y cuál es la diferencia, digo yo, entre Pedro? Y él sacó, ¿no? Sacó una fotografía dentro de su programa y dijo, ay, pero si se parece. Y ahí estaba con su compañera dentro del set y decía, pero si se parecen los dos. Y de verdad, tienen un parecido. ¿Cuándo sería un insulto que Gustavo Adolfo Infante al equivocarse, ¿no? O sea, al extremo de equivocarse. ¿Dónde? ¿Cómo? Yo digo, me pregunto, Pedro Infante no es tan grande y un artistaza como lo es Vicente Fernández. Por supuesto que sí. La comparación no es insultante para ninguno de los dos. El error, hay que admitirlo y hay que pedir disculpas, ya lo hizo. Pero muy al margen de eso, hablamos de dos estrellas. Sería insultante para el señor Vicente Fernández si lo hubieras confundido con un fuma. Si lo hubieras confundido con el de Chismetrolay. Si hubieras confundido a Vicente Fernández con algunos mediocres youtubers que hay dentro del medio, ahí sería un insulto, ¿no? ¿Por qué? Porque estás confundiendo a una persona que es un ícono dentro de la música mexicana con alguien que ni siquiera le llega a la puta de los zapatos. Pero tanto Vicente Fernández como Pedro Infante son estrellas de la música y queridas y extrañadas. Aquí en el Perú se le quiere mucho a Pedro Infante, y se escucha mucho su música. Y ustedes también saben que yo también aquí también he cantado música de Pedro Infante, ¿no? Pero Gustavo también aclaró que él no estaba mareado como se había rumoreado a lo largo del tiempo y que los... Felizmente que yo no dije que estaba mareado. Yo dije bien claro dentro del programa sin confirmar. Dicen por allí y porque Gustavo no se había pronunciado. Él no se había pronunciado, no había dicho nada. Así que en este fin de semana que yo estuve de shopping con toda la familia para comprar todo lo que necesitamos para la casa para la Navidad, definitivamente ahí salió a hablar pero yo no tenía tiempo para grabar el programa así que dije ay no, el lunes voy a tocar el tema, ¿no? Él salió pues también a aclarar el tema y dijo que no estaba mareado. Y que todos los que habían comentado de que estaba borracho daban vergüenza. Felizmente que yo no... Yo dije dicen por allí sin confirmar. Eso fue lo que yo dije. Los otros decían sí, he estado borracho, sí. Algunos le sacaron hasta memes y todas esas cosas. Entonces al final terminó siendo para mí chistoso. Déjeme decirle. Terminó siendo un poco chistoso porque obviamente comparar a dos grandes de la música en un funeral es chistoso pero también hay que decirlo es un poco delicado, ¿no? Porque estás en el funeral pero en fin se equivocó con dos grandes de la música. Algo que me llamó poderosamente la atención es cuando Gustavo Adolfo Infante y yo lo he dicho dentro del programa aquí varias veces, ¿no? Cuando él dice qué fácil es estar acostado patas para arriba dice Gustavo Adolfo Infante y criticar sin trabajar ¡Ay! ¡Qué horror! Oye Gustavo tú no sabes que acá nosotros cuando estamos haciendo el programa tenemos que hacer nuestra pauta para ver qué cosa es lo que vamos a decir no hacemos un trabajo tan arduo como lo hacen los reporteros que salen a la calle a comenzar a entrevistar a todo el mundo es un poco más fácil pero también termina siendo un trabajo grabar, editar y entre otras cosas más también pero él dice por aquellos que dicen tener experiencia, ¿no? que qué fácil es estar tirado que se jactan de que tienen miles de suscriptores y que qué fácil es tirarse patas para arriba tener que esperar que el otro les dé de tragar ¿Sí? Que Gustavo le dé de tragar a estos sinvergüenzas que lo comienzan a criticar de una u otra manera esperando que él hable para poder sacar programa eso fue básicamente lo que dijo y todos ustedes saben muy bien que Gustavo Adolfo Infante muchas veces es el referente de muchos hay que reconocer el trabajo yo siempre he dicho que hay que reconocer el trabajo que hace para que otros se comiencen a colgar del programa de él para poder sobrevivir Hay que reconocer el trabajo de otros Si no, no estuviéramos aquí en el medio Hay que reconocerlo Yo volví a ver el video por segunda vez Porque dije, tengo que ver bien Tengo que analizar Pero para no equivocarme Traje a una persona que es un amigo mío Que trabaja con alcohólicos anónimos Aquí en el Perú Entonces, mientras le digo Quiero que veas este video Mi amigo, mi pata, mi brother, mi cápsula Que termina siendo mi cuñado Puedes analizarlo, le digo Entonces comenzó a ver el video de Gustavo Adolfo Infante Y se ve cuando él está describiendo Todo lo que está pasando alrededor del bendito entierro Del señor Vicente Yo le digo, está borracho Mira así para un lado Mira para el otro Y me dice, no está ebrio ¿Está seguro? Sí Y eso fue lo que me faltó en un inicio Porque en un inicio yo debí haber traído a mi cuñado Que trabaja en alcohólicos anónimos Y de esa manera Pues él me puede dar algo más detallado Pero efectivamente El señor Gustavo Adolfo Infante No estaba mareado Como algunos especularon dentro del medio Ahora Si reconoce Y eso es algo que hay que enaltecer Que metió las cuatro patas Y dijo Pues que se había equivocado Pero yo siempre he dicho algo dentro del programa A lo largo de todo el tiempo que yo he hecho una transmisión Yo he dicho que el hombre que reconoce Que se equivocó Se enaltece Se hace hombre Y habla bien de sí mismo Y dentro de lo que nosotros hemos visto Es que Él la regó Como mismo lo ha dicho dentro de su programa La regué Me equivoqué Y pidió disculpas al público Por haberlo hecho Y equivocarse con dos grandes dentro del medio Para mí No es un delito Para otras personas Puedes decir Ay qué horror Qué falta de respeto Cocufatos Cocufatos totales En la vida aquí no se equivoca Dentro del medio todavía Y peor Si estás en vivo Como Susana Yo en este programa Cuántas veces no le he cambiado el nombre A varias personas Equivocándome Prácticamente Claro que yo sufro de dislexia Es otra historia No sé si Gustavo en este caso En el caso Él sufría en ese momento de cansancio Por haber estado de un lado para otro Y definitivamente los años Ya no son los mismos Conforme va pasando el tiempo Llegas a una edad Donde ya No haber dormido A tus horas Pues te termina pasando la factura Los jóvenes pueden estar De un día para otro Tomando Yéndose a una discoteca Y pasándose Perdiéndose hasta tarde Y no les pasa Absolutamente nada Pero en el caso Cuando una persona Ya tiene una edad Pasando los 40 Definitivamente Eso tiene una factura Y parece que en el caso De Gustavo Adolfo Infante Por haber estado De uno De otra En otra En otra locación Hizo que cometiera El error Acá lo importante De todo esto Es que haya salido A pedir disculpas Y haya aceptado su error Que fue lo que hizo Pero también lo tomó De una manera muy cómica Porque eso fue lo que yo vi Por ejemplo Él pidió De que se hicieran TikToks Con lo que él Su error Que había cometido Y de esa manera Pues la gente Sigue tragando Según lo que Él decía Recuerdan que se subió Un Twitter Donde bien claro Había Decían que Vicente Fernández Había trabajado 60 horas Que había trabajado Todavía 60 horas Y encima Con plus adicional Dentro de las 60 horas Diarias Cuando sabemos Que supuestamente El día tiene 24 horas Pero él aclaró Que él no fue El responsable De ese post Pero algunos Malos youtubers Malintencionados En su totalidad Su totalidad Que le tienen bronca Porque pues No están en televisión Y están histéricos Por eso Y que se han colgado A lo largo De todo el tiempo De la carrera De Gustavo Adolfo Infante Para tratar De monetizar Y me refiero A la Jorge Calacajal Porque fue a él Quien le escuché yo Que decía Que Gustavo Adolfo Infante Había escrito El tweet Y yo decía Desde acá Pues como puede ser posible Tanto poder Tiene Gustavo Adolfo Infante Él es el dueño De tu imagen Que todo el mundo Tiene que decir Ya si amén Vamos a hacer esto Vamos a hacer lo otro Porque hay que echarle la culpa De todo lo que pasa Dentro de ese canal A Gustavo Adolfo Infante Solamente porque tuvo El error de equivocarse De Vicente Fernández A Pedro Infante Ay por favor No me vengan a fregar Oiga Aquí ¿Cuántos de nosotros No nos hemos equivocado En algún momento Cuando hemos comenzado A hacer algún tipo De transmisión Hasta en vivo Cuando Alguien que tiene cólera De gratis Tratan de ser leña Del árbol caído Acaso Gustavo Adolfo Infante De repente no sabemos ¿No? Porque también habló De Aidy González ¿No? Que estaba por ahí cerca De repente tiene poderes Telepáticos Digo yo Como el mismo dice ¿No? De repente Él tiene conexiones Con el más allá Y nosotros no sabemos Ay Gustavito Dime una cosa Tú que estás allí Dentro de tu casa Bien sentado No, no Estás trabajando Porque sales a las 5 de la mañana Y te acuestas a las 11 de la noche Creo ¿No? Tú que estás allí Tú que tienes poderes Extrasensoriales ¿Puede visualizar Si voy a trabajar En Televijen O en Televasteca O en Telemundo O aquí en el Perú De repente Ganó un canal peruano ¿Puede visualizar? Porque si tú Puedes ver Más allá De lo evidente A lo munra Entonces tú puedes saber Qué va a pasar conmigo Si mi canal va a crecer Se va a estancar aquí nomás O qué cosa Es lo que va a suceder Cholo Aunque yo sé De que todo me va a ir Perfectamente bien ¿Qué te parece querido? Sin necesidad De ser evidente Ni nada Pero la gente Pero la gente Comenzó a decir Que él tenía Poderes extrasensoriales Y que se podía comunicar Al más allá Ay deberías poner La lectura del tarot No solamente eso Si no Gustavo Adolfo Infante Dentro de haber pedido disculpas De tomarlo deportivamente De cómo se han burlado de él Él dice Que está bien Que la gente Se divierta Y que Si son felices Haciendo escarnio Que hagan escarnio Con él Como se le dé la gana Y palabras sabias De un grande Como Gustavo Adolfo Infante Que todos nosotros Debemos aprender Estamos en una guerra titánica Claro está ¿No? Y algunas personas Cuando te ven Que tienes talento Te envidian Así es Gustavito ¿Qué te puedo decir al respecto? Desde acá Lo único que puedo decir Que errar Es de humanos Y si Gustavo Adolfo Infante Se equivocó Con respecto al tema ¿Quiénes somos nosotros para? ¿Acaso no nos hemos equivocado En algún momento? Tú que estás en casa Y lo dije el otro día Dentro del programa A la hora que estás preparando la comida No te has equivocado Le has echado más sal Y después toda la familia Ha ido contra ti Ay pero ¿Cómo voy a comer eso? Ese arroz tiene mucha sal No lo voy a comer Ay si quieres lo tragas Porque acá no das ni un centavo Le dicen Ja 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 La madre Ni un centavo das para tragar Así que clárgate acá Mi conchudo Vienes a comer gratis Y todavía te reclamas Trágatelo Sí trágatelo Trágatelo Ja 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 Y le has de comer el arroz Igual pues ¿No? Uno se equivoca dentro del medio ¿Qué les puedo decir al respecto? Lo importante de todo esto Que Gustavo salió a dar Sus disculpas del caso Lo hizo deportivamente Al estilo que él tiene Y obviamente A algunas personas A él no le gustó Porque querían que se ponga a llorar Dentro del set Ay que pena Pues mamita Si no te gustó ¿Para qué lo ves? Ráscate y sóbate A mí me pareció súper bien Como lo hizo Particularmente ¿Qué les puedo decir? ¿No? ¿Por qué? Porque es mi temperamento Es casi el mismo Forma Yo lo hubiera tomado De la misma manera Definitivamente sí Pero aquellos que lo odian Dijeron Ay que cólera Que cólera tengo Mira como lo está tomando Ay que pena Pero es parte de la Es parte de Uno se vuelve cara de jebe Conforme va pasando el tiempo Déjeme decirle Para terminar el episodio De Rodolfo del Prado Estoy No sé qué voy a hacer Necesito ayuda Para entrar a los juguetes Soy desesperado Pero en fin No Mi nombre es Rodolfo del Prado Y yo soy El hijo del rey Le mando besos Tengo que entregar los regalos Para sacar los programas Le mando un beso Cuídense Nos vemos Bye 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 bye